Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario, mi sonrisa bella, ¿cómo estás? Yo soy Carmen, estas son lecturas para el amor y el desamor, y esto es también cómo te leo el tarot gratis. Entonces, vamos a sacar aquí una lecturita muy especial, muy particular para ti, para tu persona especial, si se quiere, a esa persona que tengas en tu mente. Y si no tienes en tu mente a nadie, vamos a ver entonces si sale algo del amor para contigo, porque todos tenemos derecho a tener amor, ¿verdad que sí? Vamos entonces y empezamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. ¡Oh! Vaya, vaya, vaya esta situación, me está, me está, digamos, me está llenando de muchísima curiosidad esta situación que estoy viendo por aquí. Mira, la energía de esa persona en este momento, digamos, mira el corte de cartas, lo voy a dejar por aquí de todas maneras. La energía de esta persona en este momento, hoy, aquí y ahora, es una energía en la que todavía esa persona no se ha clarificado. Se fue, quizás a lo mejor, de alguna manera, por alguna razón, quizás, esa persona se fue de la relación. Y, pero, por lo que estoy viendo, es una ida, pero no sé si me tenía que ir. Es una ida en donde dice esta persona, ¿será que yo hice bien al irme? Es una ida en la que, si fuiste tú quien le mandó, de verdad, a freír espárragos, esa persona se dice, es que yo debí haberme ido muy a pesar de todo. Es que yo debí haberme ido sin pedir o sin dar una explicación. Yo tenía que haberme ido sin luchar por esta situación. Eso, todo eso se lo pregunta esta persona, la tiene acá. Ahora, fíjate tú, si nos ponemos y nos preguntamos qué está sintiendo esta persona ahorita o que piensa, nada más y nada menos, que tiene la carta del cinco de copas, que es la carta del duelo. Esta persona me termina de confirmar acá, mi querido y adorado Sagitario, que esta persona se fue sin saber por qué se iba. Se fue sin saber si todavía estaba queriendo o no. Se fue quizás porque tú tuviste que decir hasta aquí, diste un finiquito, porque quizás de la manera en que se pudo estar comportando esta persona no era realmente lo que te sentía bien, no te satisfacía esta situación y pudiste haberle dicho hasta aquí y esta persona queriéndote a pesar de cualquier motivo por la cual esta ruptura se haya dado, esta persona entró en duelo. Esto es lo que siente, esto es lo que está pensando esta persona con muchísimo, con muchísimo duelo. Ahora yo me pregunto, vamos a ver aquí, cuál es la actuación de esta persona? ¿Qué es lo que piensa hacer al fin de cuentas? A pesar de que no está clarificada, viene y quiere venir a replantearte la situación. Quiere venir a replantearte otra vez. Esta es su actuación. No se va a quedar así tan tranquila. Está viendo a el pasado, todo lo que le sucedió, pero ahora está pensando en el futuro, en querer, en verdad, empezar de nuevo y replantear. Te pido perdón, no quisiera que pensaras mal de mí, yo voy a recapacitar. Y de hecho, aquí está la carta, esta carta que me está hablando de que ahora se está como alineando, como que ahora sabe cómo tiene que hacer las cosas, como que está aprendiendo la lección, como que está trabajando en sí misma. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado tan sencillo es la satisfacción plena. Aquí va a haber satisfacción por los dos lados. Aquí definitivamente estoy viendo que así como esa persona quiere volver, tú también quieres que vuelva. Así de sencillo, mi querido y adorado Sagitario. Y el consejo que te da a ti el tarot es que pon tu intuición a funcionar. Mira, no a todo el mundo le puede funcionar esta lectura. Puede ser que en verdad esta persona quiera volver, pero a lo mejor quizás para una vuelta es como para lo mismo. Pongamos que no tengamos esta carta aquí. Pongamos que no estamos viendo esta carta. Podríamos pensar, sí, esta persona va a volver porque se siente en duelo. Ya tú a lo mejor levantaste un poco vuelo, ya tú saliste un poco de ese hueco donde te dejó esa persona y ahora le toca a esa persona empezar a empatucarse. Pero resulta que tú también tendrías que pensar, ¿valdrá la pena o no? ¿Cómo de verdad que esta persona vuelva? ¿Me va a hacer otra vez lo mismo? ¿Quién me dice a mí que esta persona va a cambiar? ¿Cómo yo me voy a enterar que esta persona va a cambiar? Tu intuición es la que te va a hablar. Pon a trabajar tu intuición. Pon a trabajar a tu ser interno y que tu ser interno te diga exactamente lo que tienes que hacer. Eso no falla, sagitario. Eso es un tiro al aire o un tiro al piso. El pedirle a tu ser interno que te dé la solución, que te dé el camino a seguir, que te diga, que te dé con un truquito, con una, dame una muestra, dame una señal. Enseguida esa señal va a venir a ti y tú te vas a dar cuenta si realmente vale o no vale la pena. Veo de todas maneras que a pesar de todo hay una gran satisfacción. El resultado que estoy viendo es, como decir, empezar otra vez desde cero, otra vez manualmente haciendo las cosas, trabajando, trabajando juntos, haciendo estas artesanías del hogar, que te digo yo, del hogar no, de la relación en sí. ¿Ok? Entonces veo por aquí oros que se están preparando, se están materializando y aquí también. Así que estoy viendo que la relación o la lectura fue una lectura verdaderamente bastante, digamos, clara, concisa, precisa. Es una relación en la que la energía de esa persona hoy por hoy es una energía en la que todavía no se clarifica, pero sí va a terminar por clarificarse por lo que estoy viendo acá. Y como está esta persona, sí. Esta persona no puede durar mucho tiempo así. Necesita salir de eso. Necesita salir de dudas. Necesita saber si aún le quieres. Y esto es todo lo que está sucediendo. Así que no te preocupes. Dale tiempo al tiempo. Esta persona definitivamente regresará. Las cartas que salieron fueron cartas muy oportunas, muy buenas, a excepción de esta. Todas sus cartas salieron derechas. Así que no tenemos más nada que decir. Así que ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado Sagitario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye. Suscríbete, porfa. Suscríbete, ya, ya. De una buena vez. Haz así, clac, clac, ya. Suscríbete, clac, clac. Bye bye.